Hola que tal, soy Daniel Velázquez Celoso En esta ocasión me encuentro en San Felipe del Progreso Estado de México En la fiesta patronal de nuestro Padre Jesús Así que sin más por el momento, empezamos con este video Como cada tercer miércoles del mes de enero Se hace esta fiesta patronal Es un momento en el cual la gente de San Felipe del Progreso Realiza sus fiestas patronales Así que te voy a hablar brevemente sobre este tema Esta fiesta va a ser cada tercer miércoles del mes de enero Donde San Felipe del Progreso celebra pues La festividad en honor a nuestro Padre Jesús Se empieza primero con la entrada de las flores 15 días antes Y varios grupos de mayordomos visitan cada pueblo Por ejemplo, palmillas, el tunal, San Juan Jalfa, la cabecera Obviamente pues las flores que serán llevadas a la iglesia Este proceso sigue cuando todos los mayordomos Pues van a la Ciudad de México a comprar la cera Que se dejará en la iglesia Ocho días antes del inicio de estas festividades patronales Llegando a un lugar denominado escape Esto va a ser día domingo Luego irán a la iglesia de San Juan Jalfa Donde se hace una tradicional misa Y se reúnen todos y habrá una comida Ya para el martes Hacen un recorrido rumbo a la iglesia del centro del municipio Con un desfile muy grande Multicolor de todos los grupos de mayordomos Este es el recorrido Se hace acompañar con bandas, mariachis y danzas Luego este, el día sábado Se hace la colocación de la portada de la entrada del templo Y ya en la noche se hacen las primeras quemas de castillos Continuando así domingo, lunes, martes y miércoles Y se cierra hasta el día sábado posterior Al inicio durado de una semana Cabe mencionar que Esta víspera de quema de castillos Es el día martes Y aproximadamente se van quemando hasta 20 castillos Algo que no hay que pasar por desapercibidos Son los panes de feria Y que mejor que la voz de la experiencia Y nos platica una breve reseña El señor Tomás Chimal Este es el tradicional pan de fiesta Que se acostumbra por lo regular En diferentes fiestas que hay En varias comunidades Por ejemplo tenemos el pan este que es Lo nombramos el de Corona Se prepara Depende del sabor que quiera Como puede ser de lues Rainilla, naranja o mantequilla Y tenemos este otro Que este es exclusivamente de lues Y este que es el copol de anís Y las gorditas de nata Que son estas de acá Tenemos también este Pizzas Que ya normalmente se acostumbra En todas las fiestas Aquí está la pizza que viene saliendo Y que se permite calor El modo de la preparación Según los sabores Que lleva harina, azúcar, manteca Y el sabor ya es al gusto ¡Gracias! 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 Como podemos ver La gama y la variedad De este pueblo Mazahua Nos deja intrigados Sorprendidos Anonadados De sus tradiciones Y costumbres Espero que te haya gustado Este video Y recuerda Que yo soy Daniel Velasco Se lo suscríbete Dale like Y nos vemos Hasta el siguiente Video Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción